Avanzar en los cuidados en salud mental consiguiendo que las personas que padecen este problema sean las protagonistas de su proceso de recuperación y de crecimiento en salud. Aunando esfuerzos por parte de enfermería, con otros colectivos y con nuestro objetivo, que son las personas que tratamos, el poder encontrar un punto de trabajo capaz de dar respuesta a las necesidades reales de nuestra sociedad. Profesionales de salud mental de Sant Joan Hidalcoy, Universidad, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras y enfermeras debaten en esta jornada organizada por la Universidad de Alicante cómo mejorar la atención a las personas que padecen un problema de salud mental. Tendríamos a tener una actitud muy paternalista y no pensamos que la persona tiene esta capacidad de empoderarse y de tomar decisiones sobre su propia salud. Entonces creo que hace falta mucha educación para la salud para toda la sociedad. Por un lado para desestigmatizar un poco lo que es todo lo que lleva a la enfermedad mental y por otro lado para darnos cuenta de que son personas que tienen todas sus capacidades para desarrollar y para poder manejar su día a día. Cuidamos nuestro cuerpo pero no cuidamos nuestra mente. Entonces todo esto a largo plazo va a llevar a una serie de problemas mentales que es lo que estamos viendo. Las enfermedades mentales van a ser las enfermedades del siglo XXI. Es algo que tenemos que tener todos los personales sanitarios en la cabeza porque nos vamos a encontrar personas con estas situaciones afectadas por estos problemas que van a acudir a nuestros ámbitos de cuidado. Tenemos que saber manejar las situaciones, tenemos que también tratar con los familiares, con los cuidadores. Problemas de salud convertidos en una enfermedad crónica. En una sociedad obligada a comprender e integrar a quien los padece desde la calle a la consulta. Es el mensaje de Real Mental Coi, la primera asociación formada por los propios pacientes de salud mental para compartir ayuda y preocupaciones. La necesidad es una básica, es la comprensión. En la comprensión es el estigma o se en va. Cuando uno conoce una realidad, todos los esports y todos los estigmas se en van, es diluyecen. Una atención especializada que detecte, comparta con la familia y forme a otros compañeros de atención primaria en las herramientas necesarias para destruir las barreras y los muros que forman el estigma.